Señor Caravante, estoy dirigiendo el pleno yo. Señora vicealcaldesa, yo eso no lo he oído. Señor Fernández Rubiño, no tiene el... Guarden silencio. Señora Maestre, no puede usted insultar a otros concejales. Señora Maestre, no la puedo expulsar del salón de plenos porque el reglamento no me lo permite, exactamente igual que al señor Ortega. Exactamente igual. Si no, ahora mismo usted estaría expulsada del salón de plenos. Pero el reglamento no me lo permite. Y le llamo al orden por primera vez, como vuelva a llamarles a insultar a otros concejales que llamen. Señor presidente, la señora Maestre ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox. Y yo le pediría, por favor, que rectificara porque es una acusación gravísima. Yo le pido, por favor, señora Maestre, de verdad, que una cosa es el debate y otra cosa es que usted llame nazis a un grupo municipal, como ha hecho aquí. Lo digo porque ya está bien, ya está bien de insultar. Señor Alcalde, señora Maestre, no tiene el uso de la palabra. Señor Alcalde, siéntese, por favor. No tiene el uso de la palabra y, señora Maestre, usted tampoco. Ya le he llamado al orden. Señor Alcalde, no tiene el uso de la palabra. Señor Alcalde, le llamo al orden por primera vez. Señora Maestre, le llamo al orden por segunda vez. Si la vuelvo a llamar al orden, la expulso del salón de plenos. Si le llamo al orden por segunda vez, la expulso del salón de plenos. No tiene el uso de la palabra. No tiene el uso de la palabra de momento. Señora Maestre, le agradecería que abandonase el salón de plenos. ¡Venga, hombre! Abandone el salón de plenos. Señora Maestre, no tiene el uso de la palabra. No tiene el uso de la palabra. Al Alcalde también le he llamado al orden por primera vez. Señor Murgui, no tiene el uso de la palabra. Por favor, los concejales del Grupo Más Madrid que quieran abandonar el salón de plenos, les agradeceríamos que lo hiciesen en silencio. Continuamos, señora Rivera. Guarden silencio, por favor. Señora Rivera, por favor, continúe. Guarden silencio, señora Estrada. Por favor, guarden silencio. Gracias.